El hijo del Bumin Bum de 64 años de edad, el príncipe heredero Bajera Longcom, está a punto de suceder a su difunto padre en el trono de Tailandia. El primer ministro Brian Chan-o Chan anunció que Bajera Longcom es el heredero a trono y su sucesión está a acuerdo con la constitución del país. El príncipe sirvió como oficial en tres ramas de las Fuerzas Armadas de Tailandia. Tomó parte en la acción militar contra los grupos rebeldes y se sometió a un enfrentamiento militar avanzado en los Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, señaló que espera que continúe el legado de compromiso con el respeto y los valores universales de Bumim Bum hacia los derechos humanos.